Aquí presentamos los 5 mejores esponjas de maquillaje. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Real Techniques, juego de 6 esponjas milagrosas para rostro. Hay 6 esponjas de todos los tamaños y formas que se convertirán en indispensables en tu proceso de maquillaje diario porque te ayudarán a aplicar una cobertura impecable. Se pueden utilizar con productos en polvo, en crema o líquidos y se pueden cambiar sin que se formen grumos. Número 4. Uma Cosmetics Beauty Esponja. Las 3 esponjas están pensadas para adherirse a la forma de tu rostro, de manera que los productos cosméticos se apliquen con mayor eficacia. Son agradables al tacto pero realmente duraderas. Cuando están mojadas, son considerablemente más fáciles de manejar porque su tamaño permite llegar a más lugares. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. EAS Trinset de 6 Esponja Maquillaje Fundación Esponjas Blender Sin Latex. Es ideal para usar con cosméticos líquidos o cremosos porque se absorbe rápidamente y no requiere mucho producto. Es una forma fantástica de aplicar y difuminar los polvos sueltos sobre la piel. Viene con 6 esponjas, que proporcionan una cobertura natural y están diseñadas para durar. Está libre de alérgenos. Número 2. Emax de Sinset de 3 Esponjas para Aplicar Maquillaje. Set se sugiere para lograr un resultado profesional libre de imperfecciones porque está construido con una espuma antimicrobiana que ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias y no contiene látex. Vienen en una variedad de tamaños para llegar a más áreas de su cara y también son adecuados para la piel delicada. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Beauty Blender Esponja de Maquillaje Clásica. Esta esponja es una de las más populares del mercado, y se puede utilizar con muchos tipos de maquillaje, desde bases hasta sombras. Su forma puntiaguda sigue los contornos del rostro. Generalmente se utiliza en seco, pero cuando se moja, se expande al doble de su tamaño original y se vuelve mucho más sencilla de manejar. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más. Suscríbase a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!